La Policía del Estado ha dado una muestra de fortaleza, ha dado una muestra de trabajo institucional y de coordinación con el gobierno federal y con el ejército mexicano. Lo que hasta hoy tenemos en Coahuila son enfrentamientos que dentro de los saldos pues tiene que ver con la defensa de la ciudadanía, tiene que ver con la persecución del delito y tiene que ver también con el no permitir que los criminales regresen a Coahuila. En relación a otras entidades, Coahuila hoy tiene capacidad institucional para poder trabajar en absolutamente todo tipo de delitos. Los grupos de reacción en algunas entidades no son tan efectivos, aquí tenemos los grupos de reacción son realmente muy efectivos. Creo que no queremos nadie que regrese la operación del crimen a nuestra entidad. Puedan tener dentro de nuestras instituciones cuidado para que no se asente el lavado de dinero ni tampoco vengan a dormir los criminales a Coahuila. Que sea nuestro estado un paraíso para ellos y operar en otras regiones tampoco lo vamos a permitir. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.